¿Qué es la RGI? Estamos aquí porque estamos hartas, porque no podemos más, porque hemos intentado todo para que este gobierno rectifique y no haga recortes a la gente más tirada de esta sociedad. Aquí estamos para reivindicar que la RGI tenga la cuantía que se merece para que la gente tenga una vida digna. RGI cobratzen ari naiz, eta pairatzen ari naiz lanbide gurekiko daukan jarrera, sentitzen gara lapur batean moduan, beraz, neure burua bultzatuta ikusi dur, horrelako ekinben bate egitera, nere ustez ez de la kobideskoa. Estamos en esta huella de hambre porque creo que nos están vulnerando los derechos, cosas que hace años se costaban un montón de años y de luchas conseguir, de repente en dos días aquí los partidos gobernantes se han unido en plan para descalificar a muchos movimientos sociales, entre ellos el movimiento del RGI, que creo que es una cosa que debería ser más y que no debería ni siquiera ni tocar. Hago la huelga de hambre por responsabilidad social, por compromiso político y por solidaridad. Realizamos la huelga de hambre en defensa de los derechos sociales y en contra de los recortes sistemáticos del gobierno vasco hacia las prestaciones sociales. Hacemos la huelga en contra del recorte del 7% que se viene aplicando desde hace más de cinco años a la renta de garantía de ingresos vía ley de presupuestos. Hacemos la huelga en contra de la no aplicación del incremento del 8% del salario mínimo interprofesional a la RGI. Hacemos la huelga porque la ANVIDE incumple sistemáticamente la ley, lo cual deja fuera del sistema a miles de personas, impidiendo el acceso a la RGI o bien suspendiendo de manera arbitraria a muchos de los perceptores. Por esto y por otras muchas razones, hacemos la huelga de hambre. Estamos aquí, nos hemos declarado en huelga de hambre porque estamos hartos de tanto recorte, estamos hartos de que cada vez se criminalice más la pobreza y estamos hartos de que la mala gestión de la ANVIDE la estemos pagando la gente que más necesidad tenemos de eso, de cobrar una ayuda social. Reivindicamos también la no subida del 7% y el 8%. El 8% es el salario mínimo interprofesional que paradójicamente se aprobó en Madrid y que aquí el gobierno vasco parece que está poniendo todas las trabas posibles para no subirlo. Decir que reivindicamos eso, que no se criminalice la pobreza. He Albert de Barcelona i he vingut a recolzar els companys i companyes en aquesta vaga de fam perquè penso que les retallades en els drets socials és una lluita que a pesar que no està molt popularitzada és molt important perquè és la base de les lluites d'aquesta societat. A més a més em sembla que són els moments de donar la cara davant de les retallades de governs de dretes que constantment s'estan tocant on són els drets bàsics de la societat.